Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos ya por arrancar la segunda semana en Brasil con QV4 turbinado, la verdad que felices, ¿no? Hemos empezado un 2018 a full con mucho trabajo, gracias a Dios, estamos aquí un poquito representando a Argentina en este show internacional, ya que es un show que tiene más de 20 artistas en escena, gente de Brasil, gente de Paraguay, gente de Argentina, en este caso QV4 con este show que se llama QV4 turbinado y bueno, y volviendo los fines de semana a la Argentina para hacer los festivales. Tuvimos una semana agitada, la semana pasada pudimos debutar en lo que es Camboriú, en el Teatro Italia, espectacular el marco de gente que ya estamos viendo. Acá estamos, estamos en Brasil, Camboriú, con QV4 turbinado, ustedes no saben lo que se están perdiendo, el público que tenemos aquí en Brasil que va a empezar a gritar y a silbar con... Escuchame, está en Brasil, interg Download a Brasil, o narcotráfico de Argentina, ¿No quieres hablar con nosotros? No, no, y aparte, ¿sabes qué? Aparte, para que le falta ese tema, ¿sabes cómo tengo los...? ¡Esto es una calza! ¡Mira cómo me quedo! Fue una emoción muy grande estar trabajando con este maravilloso equipo de trabajo, artistas maravillosos y nada, estoy muy feliz, muy feliz y poniendo todo de nuestro granito de arena de parte de toda la gente de Paraguay. Un beso grande. ¡Un saludo, Argentina! ¡Cube 4 Turbinado! ¡Cube 4 Turbinado! ¿Qué nombre? Turbinado. Es más fácil decir cicatricur, ¿no? ¡Cube Turbinado! Bueno, es lo que hay.